El huracán Milton de categoría 3 y vientos cercanos a los 230 kilómetros por hora tocó tierra en la costa oeste de Florida horas después de que comenzara un éxodo masivo huyendo del que puede ser, que podía ser el peor ciclón en un siglo para el estado. Los datos indican que el ojo del huracán Milton tocó tierra cerca de Siesta Key en el condado de Sarasota, a lo largo de la costa oeste de Florida. Eso lo dijo en su minuto el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Siesta Key es una próspera franja de playas de arena blanca que alberga a 5.500 personas a unos 112 kilómetros al sur de Tampa. Una hora después de tocar tierra, el huracán había perdido fuerza, convertido en categoría 2 y al rato bajó a categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora a medida que avanzaba hacia el Atlántico por la costa oeste de Florida. En el condado de St. Lucie, ubicado al norte de Palm Beach, la oficina del sheriff confirmó varios muertos por el paso de uno de los tornados que desató el huracán Milton. El número de víctimas mortales aún no se ha podido confirmar, aunque se sabe que se produjeron en una comunidad de jubilados, se llama Spanish Lakes Country Club Village, ubicada en la localidad de Fort Pierce. El sheriff Kate Pearson aseguró que se habían detectado 17 tornados en una región donde no son habituales, con un poder de destrucción aún mayor que el de los huracanes. La devastación es total, indicó en una entrevista con NBC, pero estamos listos para rescatar a quien haga falta sin descanso. El área metropolitana de Tampa había recibido hasta unos 13 centímetros de lluvia por hora después de que el ciclón tocara tierra, lo dijo Jamie Rome, que es subdirector del Centro Nacional de Huracanes, a la CBS, lo que representa hasta tres veces la velocidad y la tasa de lluvia normal que cae en un día. Cuando la lluvia cae tan rápido, tan fuerte en un área urbana, casi se produce una inundación instantánea, no tienes a dónde ir, simplemente se produce una inundación repentina instantánea. Y estamos viendo que se desarrolla en toda el área de la bahía de Tampa, a Bundo Rom, en ese canal de televisión. Además, las potentes marejadas ciclónicas han provocado que el mar entre las ciudades e inunde todo lo que encuentra a su paso. En Washington, el presidente Joe Biden habló por teléfono con funcionarios de Florida anoche, antes de que el Ucaracán Milton tocara tierra, según confirmó la Casa Blanca, entre ellos al alcalde de Orlando, Buddy Dyer, la alcaldesa de Sarasota, Liz Albert. Biden hizo hincapié en que lo llamaran directamente si es que necesitaban asistencia adicional en los esfuerzos de rescate, respuesta y recuperación, informado en todo momento sobre el paso de este poderoso ciclón. Alper, por su parte, destacó el interés del mandatario. Entiende que este será un tipo de huracán sin precedentes y también entiende que será necesario un gran esfuerzo del gobierno federal para ayudarnos a recuperarnos en Sarasota. El temor ahora es por el rescate de aquellos que optaron por no escapar, por no evacuar y que podría comprometer a los servicios de emergencia. Me preocupa nuestro personal de rescate que quiera salir a ayudar a estas personas y tengan que arriesgar sus vidas. Eso lo dijo el senador republicano por Florida, Rick Scott. No tienen otra opción. Tienen que quedarse donde están ahora, agazaparse y mantenerse con vida, dijo. Es la primera vez en casi 20 años que Florida sufre el paso de tres huracanes en un solo año. El máximo registrado en 150 años de historia. La última vez se produjo en 2005 y antes en 2004, 1964, 1886 y 1871. Más de tres millones de hogares y negocios ya se quedaron sin energía eléctrica en Florida según PowerUtate.us que rastrea los informes de los servicios públicos. El mayor número de cortes se produjo en el condado de Sarasota y el vecino condado de Manatee. La tormenta ya está aquí. Es hora de que todos nos resguardemos, dijo el gobernador Ron DeSantis en una conferencia justo antes de la llegada de Milton. El presidente Biden insistió acerca de la seriedad de la situación una semana después de que el huracán Hillin dejara una senda de muerte y destrucción de la que todavía no se han podido recuperar. El saldo provisional es de 227 fallecidos en seis estados, incluyendo Florida y millones de dólares en pérdidas. Milton perdió ayer de nuevo intensidad. Bajó de categoría 4 a 3 con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. No obstante, Milton creció de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden por unos 400 kilómetros desde su centro. Y está además el riesgo de los escombros que todavía están desperdigados por las calles de varias localidades costeras tras el paso del otro huracán, Hillin. Alpert cree que podrían convertirse en proyectiles con la fuerza del agua una vez que empieza a descargar la poderosa tormenta. También se ha dicho que se acaba el tiempo para evacuar. Se cerró el aeropuerto de Tampa, se fueron cerrando varios de los puentes de la ciudad. Esto era obviamente las horas previas al arribo del ciclón. En tanto el presidente...